Las mujeres son la parte sensible pero a la vez fuerte de una entidad. Por tal motivo el gobierno del estado que encabeza el mandatario Francisco Vega de la Madrid, a través de la Secretaría de Salud, brinda y ofrece servicios de calidad exclusivos para atender a todas las mujeres, a fin de garantizarles una mejor calidad de vida. Las llamadas falsas que se registran en el Centro de Control, Comando y Comunicación provienen en un 80% de niños que se comunican a manera de broma. Para indicar que ocurrió una emergencia. Lo anterior provoca movimientos innecesarios de las unidades y personal de seguridad pública y de corporaciones de rescate, poniendo en riesgo la vida de una persona que realmente esté pasando por una situación de urgencia. El director de Iztecale hizo un exhorto al Congreso del Estado para que se publique y entre en vigor la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista, aprobada en febrero del 2015 por la 21 legislatura. Mesa López refirió que es urgente contar con la reglamentación ciclista, debido a los beneficios ecológicos, pero también a la salud que representa el uso de este medio de transporte. Para tomar acuerdos y estrategias en conjunto, autoridades policíacas y de seguridad pública se reunieron con los comerciantes organizados de esta ciudad. Fue en la sala del Consejo de las Instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en donde se tuvo dicha reunión, en donde se habló sobre la forma de afrontar las problemáticas que atañen a los comerciantes. Un juez federal dictó primera sentencia judicial conforme la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en la que se condenó a dos cazadores furtivos al pago de una multa por $452,940 por la casa de dos ejemplares de Borrego Cimarron en el Parque Nacional Bahía de Loreto en Baja California Sur. En dos incidentes por separado, pero al parecer relacionados entre sí, cuatro personas fueron localizadas muertas a balazos en lo que parece ser un triple asesinato y posterior suicidio del presunto responsable. Durante violentos sucesos ocurridos en la mañana del día de ayer en el centro de California, al ingresar encontraron a tres personas heridas por disparos de arma de fuego. Se requirió la presencia de paramédicos del Departamento de Bomberos del Centro que declararon sin vida a las tres personas. Se dijo de forma preliminar se está manejando el caso como homicidio y suicidio, ya que los dos incidentes tienen aparentemente relación entre sí. Gracias por ver nuestro resumen de noticias. Lo invitamos a que siga informado de los últimos acontecimientos a través del portal de noticias de La Voz de la Frontera, así como en sus redes sociales. Síguenos y únete a La Voz de los Cachanillas. Gracias. 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 Gracias.